Fox Master, encargados de su seguridad y bienestar, les ofrecemos nuestros servicios especializados en la instalación de sistemas de alarmas contra robo, contra incendio, cámaras de videovigilancia, cercos eléctricos, GPS vehiculares, lectoras de banda magnética y controles de acceso y asistencia. Para la banca, industria y público en general, visítenos en el Centro Comercial Compu Plaza o contáctenos al 054 40 40 23 o por mail al foxmaster arroba foxmasterperu.com.